¿Qué huele gente siniestra? Iba a decir otra vez, pero ya dijimos que ese saludo lo íbamos a quitar Como puede ver, vengo en el carro, me habían pedido ahí, chofuro, es un pinche chofuro al volante Y justo ahorita salió, aquí se va a mover más que la chingada, el pinche celular, ¿eh? Porque no tengo soporte del de este, se chicharró con el pinche calor y ya he comprado chingos Y siempre, pues, anda valiendo madre, ¿no? El pinche soporte Bueno, ahorita me dirijo, pues, a valer pito a una vuelta que tengo Pero, ayer trajo la pinche cara de más crudo que la chingada Porque ayer, pues, fuimos allá a un ranchillo a poner unas láminas y hacer unas cosas Y, pues, a pistear, obviamente, ¿vea? Obviamente que a pistear Y, pues, al final se hizo tarde y no alcancé a grabar, nada más grabé un pedacito Nada más grabé un pedacito, que, pues, ahorita les voy a poner de unas micheladas que nos estuvimos tomando Que quedaron mamadísimas, cabrón No las hice yo, ¿no? Pero, pues, si no sabe La chaviza hacer las micheladas, pues, ahí puede aprender cómo se hacen, ¿no? A ver, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se llaman, güey? Clamato Clamato Un clamato preparado Ponle un nombre más chilo, güey Una michelada Ah, bueno, una michelada ¿Cómo preparar una michelada? ¿Cómo preparar una michelada? ¿Cuánto valen, jóveneses? Pues, valen 100 pesos, aproximadamente, ya en el local, 130 ¿Y para los compas? 150 A la verga Puta, qué ofertón Pero, ¿y los ingredientes, güey? No, hombre Le pones hielito Yo, la verdad, nunca quería salir de la cocodera No, Maleo, en serio Hielito Le pones Agua condensada Le pones con Manuela 6 2, 3, 4, 5, 6 El que no conoció a Manuela No tuvo infancia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí está Y luego igual 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué saldo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 No dijo el ingrediente, no dijo el ingrediente Sal inglesa Sal pimienta La sal negra, ¿la conoces? La receta de la casa Y limoncito Medio limoncito ¿Pero era medio para los tres vasos o medio para cada vaso? Es que ese es el chiste del negocio Para economizar Para economizar el mismo sazón Entonces la ganancia es el limon Sí, sí, sí Ahí queda la ganancia La ganancia es el limon Ahí queda la ganancia Es caro el kilo de limon Un clamatazo, ¿hasta qué? Medio churro Hasta la mitad O tres cuartos, como quieran Si les gusta más el sabor de cerveza Pues sí Tres cuartos Y a los que no les gusta el sabor de cerveza ¿Qué, los llenamos o qué? No, pues Más que no Hasta el tope Yo llevo al lado cerveza De agua Y si me gusta chingo Que lo retaco Y le saco todo de adentro Un vaso más grande Lo rescatable aquí es la confianza Que le dio el dinero A tomarse lo que le dio No, es que Yo, para mí es mi amigo No, pinche negociazo ¿Cuánto dijiste que valía cada vaso? Ciento centavos Con una pinche lata llenó tres Esa es la clave del negocio En los bares En la Ciudad de México En los establecimientos No, porque le echan más cheve En vez de más merfugia Sí, no, de veras Aquí lo más cariño puede ser la cheve Ahora sí, pínselo ¿Quién va a ser el modelo ahí? ¿Quién quiere pagar 150? Bueno, estamos en el rancho 200 No, no, yo Yo cuero que estoy A ver, dale Fondo Fondo, fondo 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 ¿Y sabe rico? Del 1 al 10 Muy rico A un 10 Un 10 Si no va a paquear bien con... No, no, no Muy saboroso Ah, ok Químico Y pues bueno Como pudieron ver Pues eso fue Lo que anduvimos haciendo Bueno, aparte Una madre Así Madrecita De lo que Pues estuvimos haciendo ayer Estuvimos ahí Cotorreándola En el ranchillo De El Profe Que por cierto Va a ser un video publicitario De una cabaña Al Profe Para que renten ahí Los que son de Acuña Si llega a ver alguien De este video De alguien de Acuña Pues para que le rente La cabaña al Profe Ahí mamadísima 5 mil No es hotel No, pero pues La pueden agarrar también De hotel Si quieren La verga Pinche induciendo A la infidelidad A la verga No se crean No se crean No le gusten de hotel No, respeten a su mujer El culero Bueno, ahorita De hecho Lo que iba a aprovechar Ahorita Es que aquí en Ciudad Acuña Hay demasiados Haitianos Demasiados Pues para los que no sepan Pues Ciudad Acuña Está a 15 minutos Desde el río Texas O menos O más Un aproximado No sabría Porque nunca me he brincado De mojado Para allá Ni lo pienso hacer Y aquí Les establecieron Una Se podría decir Un albergue Donde hay Muchos haitianos Y pues voy a grabar Ahí No me voy a rimar Obviamente Porque capaz Si me linchen Y se emputen Porque lo anda grabando uno Pero vamos a Pues nomás así Les voy a enseñar Brevemente Voy a pasar por ahí Les voy a enseñar Para que vean A ver Donde se están hospedando Estos chavalones Y esto Ahorita les voy a mencionar Porque Bueno como les mencionaba Vamos a ir allá Donde están Hospedándose Los haitianos Si son haitianos Si donde están Donde están los haitianos Ahí tienen su Su casita Acá Bueno la verdad No se ni que es Pero se que Ahí se están quedando Para ver A ver Como están viviendo Los chavalones Bueno no vamos a entrar Obviamente va Aunque veo que Hay mucha gente Que como quiera Y se mete Y entre la chingada Bueno Como les digo A la verga Bueno como les decía Vamos a pasar por ahí Y voy a grabar Porque Hay mucha gente Culera No todos Aclaro No todos Pero hay mucha gente Culera Que Se fija mucho De como son los gringos Con los ilegales En Estados Unidos De que los ven feos Los maltratan Y la chingada y media No Ya la gente se sabe Ese tipo de historias Pero Pero Hay mucho pinche mexicano Cabrón También Que se cree La mera pinche La mera pinche mamada Y Que nos van a quitar Los trabajos Pinche huevón Hijo de tu chingada Madre Ni siquiera Has de trabajar A la verga La gente que comete Esas mamadas Ni siquiera Han de trabajar A la virga La mera neta Pinche gente Nos van a quitar El trabajo Pinche trabajo Es para todo mundo A la chingada Lo que falta Es gente que trabaje Pinche gente No mames Vas al Oxxo Hay 50 mil vacantes En los Oxxo Mira vas Donde quiera que vayas Vas a un pinche Oxxo Hay chingo De gente En los supermercados Abunda el pinche Jale Jale hay donde quiera Donde quiera Lo que falta Es gente que trabaje Ah pero Nomás llegaron Estos chavos Con ganas De jalar Y la chingada Porque Hay muchos Que se quieren Quedar en México Y quieren sacar El permiso Para poder trabajar Y hay gente Nos van a dejar Sin trabajo No digas mamadas Hijo de la chingada No digas mamadas Si no trabajas Deja que alguien Más trabaje Alguien que si tenga Ganas De triunfar En la vida De salir adelante Pinche vividor Chingado De ser ahí Al que le quede El saco Que se lo ponga Pero si hay mucha gente Hay mucha gente Que así es De que Igual Lo mismo pasa Con los gringos Cuando uno se va De ilegal Allá De Latinoamérica Andan con que Nos van a Quejar sin trabajo Y la chingada Pinche gringos También igual De huevones Hijo de la chingada Que ni siquiera Trabajan Y ya Pero son los que Más chingan Ese tipo de gente Es la que más chinga De que Hay el trabajo Ay Dios mío Es que yo no más veo Escucho Y la chingada Y digo No te pases De pinche calzón Cabrón Te pases De pinche calzón O que también Es gente estudiada Que piensa Que por no menospreciar Que piensa Que Un haitiano Que probablemente No tenga estudios Porque Por algo andan acá Supongo yo A lo mejor Estoy hablando A los pendejos Y que Puede pasar Puede pasar ¿Tú crees que le va a quitar Un pinche puesto A un estudiado? Pues no mames Cabrón No mames Ya si eres un pinche nini Pues obviamente Que alguien El que más jale Te va a quitar El jale a la chingada Si eres un pinche huevón Aquí en China Y en cualquier lado Es igual Si ve tu patrón Que no vales Para puro pito Y ve que un haitiano Es la mera pinche Berenjena Para jalar Te va a mandar A la chingada Así sea un haitiano Cualquier otro cabrón O cualquier otra persona O un mismo mexicano Si ve que otro cabrón Le sirve más que tú Porque no jalas Pinche huevón chingado Pues obviamente Va a decir No pues dale Jale a este cabrón No amigo Quiero Todos los patrones Quieren gente que trabaje No pinches cabrones Que tengan con el celular Ahí Escondidos Llámese En un pinche oxo Valiendo verga Con un celular escondido O en algún pinche super O entre los pasillos Ahí clavados Chateando y la chingada O en el baño Haciéndose pendejos Déjense de mamadas Compa Jale ahí pa' todos Pinche trabajo Hay pa' todos Pero la gente Se pone los moños Por algo se llama Trabajo cabrón Se pone los moños No es que ese trabajo No me gusta No es que ese trabajo No me gusta Por algo se llama Trabajo cabrón Por algo se llama Trabajo Pero bueno Están muy chavos Muchos para tener Esta conversación Nomás quiero grabar De hecho Para donde quiera Que apunte Aquí donde estoy Hay haitianos Aquí Para donde quiera Que apunte Pero quiero Quiero grabar ahí Tienen un buen local A lo que me dijeron Les pusieron un albergue Ahí Están viviendo Y la chingada Mira papus Aquí es donde Están viviendo Bueno No se puede decir Viviendo Sino supongo yo Que temporalmente O albergados Los haitianos Mira Tienen baños De plástico Adentro Tienen carpas Tienen hasta La guardia nacional Aquí Que la gente dice Que no sirve Para nada Están vendiendo Cosas allá adentro Tienen changarritos Y la chingada Allá adentro O sea Pues no están tan mal Tienen seguridad privada Ahí con la guardia nacional Que la gente dice Que no sirve para nada Mira aquí está Custodiando a estos chavos Para que no les hagan Nada La pinche gente Ojete Que la gente Que es ojete Porque hay gente Que viene a ayudar Y la chingada Y pues ahí están Si quieren venir a ayudar Los perros Y pues bueno papus Espero les haya gustado Este pinche video Mórbido y perturbante Espero no se enojen Que no se ofenda a nadie Pongan sus puntos de vista A huevo Cualquier cabrón Es libre De contradecir Lo que yo he dicho O dar sus puntos de vista Que me valga Verga es diferente Pero cada quien Puede Cada quien puede Dar su punto de vista O sea No porque Tú tengas un punto de vista Diferente al mío Significa que yo estoy equivocado O que tú estés equivocado O yo estoy bien O que yo estoy bien Son Diferentes opiniones Y se chingó el pedo Así que bueno Muchas gracias A toda esa chaviza A toda esa gente Que le está dando La me gusteada La compartida La seguida Los videos Dale una compartida Para que llegue más cabrón Y dale una pinche me gusteada Y suscríbete también Para ver Más videos siniestros Del más maligno Que por cierto Yo creo que El siguiente video Es que ya había hecho El video de probando El detector de metal Pero No encontré Ni verga Me dijeron Que fuera el rancho Del suegro Allá donde Donde grabé Que estábamos Con el camioncito Pero no No hay nada Está virgen esa tierra Lo único que encontré Fue una tapa De De Caguama oxidada Fue lo único Que salió De todo el pinche pedazón Nada cabrón Nada Así que Quiero ir a probarlo A la presa Ahí donde Se baña la gente Dicen Quiero ir a probarlo Y pues a ver A ver que tranza A lo mejor Quien quita y pega El chicle ahí Pero pues No voy a ir a hacer Un pinche video Nomás probándola Y que no saque nada Si no de jodido Me dijeron que fuera A los jueguitos Donde juegan los niños Obviamente A un parquecito Ahí donde hay juegos De niños Y a ver que pedo A ver en lo mejor Saco de perdida Un pinche 10 centavos 10 centavos De perdida Que saque ahí Así que bueno Pinche de sote Remundo del cuerpo A toda la gente La vemos en el siguiente video Mórbido Y perturbante Bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!